Hola amigos, como ven acabo de salir de la ducha, mi cabello aún está un poco mojado, aunque he esperado que seque un poco para poder grabar. Aquí en Perú les cuento que está haciendo un frío terrible, todo extremo amigos. El verano era terriblemente caluroso y este invierno ha empezado con fuerza, o sea la humedad es recontra fuerte, las pistas súper mojadas, todo extremo amigos. Será por el cambio climático y todo lo que hablan. Y bueno, no sé si por eso, especialmente, no sé si quizás por el frío que está haciendo. Yo la piel estoy sintiendo bastante seca, bastante, no sé, hasta normalmente esto me pasaba cuando me bañaba, bueno pues aplicaba jabón, a veces aplicaba un esfoliante. Y entonces sentía mi piel tiesa después de bañarme, bueno de lavármela, no sé. Pero esta vez no, aún a pesar de usar una crema hidratante, no sé, en el día me pasa que después siento, o sea, la siento tiesa, tú sabes, como cuando sientes tu piel tiesa. No solo eso, los labios también. Y bueno, pues entonces les cuento que hace mucho tiempo, hace aproximadamente tres meses compré esto, este aceitito que es un aceite de 24K. Es un suero facial hidratante con extracto de 15K. También tiene aceite de jojoba, tiene, dice que tiene, oro 24K. Y saben por qué lo compré, no sé si recuerdan, pero un tiempo estaba de moda en Instagram, era aplicar la base con un aceite que era tipo Bersala, así, no sé qué cosa, algo así, era así. Que yo lo buscaba y no, no sé, no, no lo pude comprar, no sé, tenía una tienda, su tienda especial. Estuve buscando ese aceite para aplicar. Encontré este aceite que me pareció un poco cómodo y lo compré. Un día haciendo la prueba, la verdad es que lo apliqué con la, con la base, y no sé si era por verano, era en verano, que lo apliqué con la base y todo, pero a mí no me gustó cómo, cómo fue trabajando el producto mezclado con la base, digamos. O sea, como que en el día me vi con una piel súper, demasiado brillosa, o sea, no, pues era muy brillosa y no me gustó. Entonces dije, ay no, no pasa nada, por las puras compré ese producto. Pero bueno, el último uso que le estoy dando a este producto, después de bañarme o de lavarme el rostro, cuando siento el rostro bastante tirante, así, agarro y aplico una gotita a cada lado. Aparte de eso, que cuando siento que el rostro está tirante, siento como que, no sé, ahí es donde se forman más las arrugas, amigos. Es verdad, ahí es donde se forman más las arrugas. Bueno, eso es lo que yo pienso psicológicamente, no sé. Les voy a mostrar cómo lo aplico yo. Bueno, normalmente las zonas secas que yo tengo en mi rostro son estos lados de acá, este lado de acá. Ahora siento todo ya, pero bueno, normalmente es esa parte, ¿no? Pero en este producto vienen 30 mililitros y tiene un dispensador como este, que la verdad al principio no podía abrirlo, era para mí, tenía miedo a romperlo. Presionas este botoncito que está aquí, arriba, y cae el producto. Es como un gotero. Presiono la tapita de aquí, y retiro producto, ya viene, sale el producto aquí, y me aplico, claro, que obviamente no tanto. Y otro producto, otra gotita aquí. Es así como yo lo estoy usando, y me está yendo muy bien. Bueno, normalmente esta zona es grasosa, la mía, digamos, pero como les digo, todo lo siento ahora muy seco. Entonces voy a aplicar un poquito acá en mi frente. Un poquito, un poquito, y ya está. Entonces, lo que hago con esto, que cayó, que no se ve casi nada, y no se ve el oro tampoco, amigos. Pero, bueno, este, lo froto sobre el rostro. Ay, y qué bien se siente, les juro. Qué bien, se siente como que la piel pidiera gritos ahí, pidiera, no sé, oye, no sé, tengo sed, algo así. Bueno, es lo que yo pienso. La verdad es que, no sé si ustedes tienden como yo, pero... Bueno, lo esparzo suavemente por mi rostro, y luego, el exceso, el excedente un poquito por mi cuello. También es parte del rostro, se absorbe rápido. Muy bueno. Bueno, y ligeramente, sin necesidad de, este, estirar el rostro, nada. Trato de hacerlo así, ligerito nomás. Y de verdad que esto, siento como que ya, o sea, como que cubre, ¿no? Cubre la necesidad que tengo. Por lo menos, como les cuento, que la piel la siento recontra seca, así, tirante. Por lo menos, esto me ayuda bastante. Esto lo hago, digamos, como un cuidado diario, pero más por necesidad que por vanidad, digamos. O sea, también, en el sentido de cuidar la piel, está bien. Pero, como les digo, le encontré ese uso a raíz de que sentía la piel seca. Entonces, me está sirviendo bastante bien. Es más, a veces, normalmente, yo no me maquillo a diario, solamente me maquillo porque me gusta el arte, ese arte que es el maquillaje, ¿sí? Y cuando salgo o tengo que hacer mis quehaceres diarios, o sea, me lo aplico. Pero, como les digo, por necesidad, o sea, porque siento mi piel tan tirante que ya esto, con esto me siento, ah, satisfecha. Así digo, uy, qué bien se siente, ya, qué rico, ¿no? Y lo dejo secar ahí. Tampoco lo froto, lo froto hasta que desaparezca. Simplemente, dejo que el aceitito se absorba. Hago menos tiempo del que he hecho ahorita en el video al frotarlo. Mientras voy haciendo otras cosas, no sé, luego voy y me aplico la crema hidratante. Ya siento que mi piel queda ya muy bien. O sea, en el sentido de que queda ya hidratada, ya no la siento tirante, la siento muy bien. Entonces, creo que, de alguna forma, les sirve mucho para las personas que tienen la piel seca. Y, bueno, si tú tienes la piel mixta, también podrías aplicártela en las zonas secas, en las zonas que sientes seca, ¿no? Entonces, bueno, o sea, sí, darse un tiempo en el día, de repente, ¿no? Que sientes que tu rostro está pidiendo a gritos, como les digo. Cuando tú sientas el rostro así, tirante, es como que, pucha, necesitas bastante agua. Otra, hidrátate. Y otra, pues, aplícate una crema, porque es lógico. Si tú no te aplicas eso, ¿qué pasa cuando tienes sed? Y acá, por ejemplo, me pasa mucho, ahora último también, que los labios los siento secos. Y entonces me estoy aplicando un hidratante también, porque siento que como que se me van a apelar, algo así. O como, no sé, tengo miedo que me salgan heridas. Porque pasa, eso pasa también. Este suero se utiliza, dice, según las instrucciones, de dos a tres gotas en la mañana y dos a tres gotas en la noche, que me parece que es la verdadera forma de utilizarlo. O sea, más como para hidratar el rostro, ¿no? Aplicas dos a tres gotas y dejas secar. Y puedes usarlo en la mañana y en la noche. Bueno, ¿qué dice el internet de este producto? A ver, dicen que es un suero facial con 24K, oro activo, tiene extracto de quinseng, colágeno y aceite de jojoba. Sus beneficios son efecto hidratante, blanqueamiento, reduce los poros, eso sí no lo he visto, la verdad, que reduzcan los poros. Es reafirmante, es antiarrugas, da luminosidad a tu piel, además de ayudarte a eliminar puntos negros. Rellena arrugas profundas y líneas de expresión. Alimenta tu piel con oro puro de 24K, colágeno y minerales. Restaura la firmeza logrando una piel juvenil. Previene las arrugas con el uso continuo. Eso es lo que dice en la web, ¿no? Sobre el producto. Pues yo llevo usándolo aproximadamente hace, bueno, ya lo tengo hace tiempo, les dije, pero como les comenté que la primera vez que lo usé fue con base y de ahí no me gustó cómo quedó. Bueno, de ahí fui usándolo esporádicamente y me gustó más el uso, como les comenté. Ahí no te dice que lo mezcles con base de maquillaje ni nada, solamente te dice que lo apliques para hidratar el rostro en las mañanas y la noche. Bueno, yo le di un uso equivocado al principio. Quiriendo suplantar el otro producto, quise hacer lo mismo, pero bueno, pues no me funcionó y creo que sí funciona mejor de la forma como te la he indicado. Y bueno, entonces, amigos, espero que este video les haya servido, les haya quitado alguna duda por ahí. Y eso era todo lo que les quería compartir por hoy. Ya después les estaré subiendo otros videos y nos vemos próximamente. ¡Chau! ¡Chau!